En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Unos 30 habitantes de Coalcomán, Michoacán, protestaron en Morelia por la inseguridad que se vive en el municipio. Dijeron que cumplieron 30 días viviendo entre el miedo y la zozobra por la violencia que envuelve a esa región. Nosotros tenemos ahorita la preocupación de lo que está sucediendo con nuestro pueblo a más de un mes de ahorcamiento alimenticio y energético y haciendo llamados al gobierno del estado y al gobierno federal. Reunidos en la plaza Melchoro Campo de Morelia y apoyados presuntamente por la CENTE, reclamaron que muchas familias no pueden volver a su municipio por temor a ser víctimas de la inseguridad, pues dijeron que el gobierno los ha dejado solos y a su suerte. La verdad las familias no salen, las familias en Coalcomán se vive un toque de queda, las familias no salen de las casas, salen con el temor y cuando salen inmediatamente se escuchan, se escuchan balazos, hay una inseguridad total. Estuvimos bloqueados, el municipio estuvo bloqueado, ahorita todavía no hay autobuses para entrar hacia allá. Se pronunciaron por incursión de las Fuerzas Armadas a la zona, pero de manera tranquila para que se recupere la paz. Lo que se quiere ya en toda esa región es paz y que dejen trabajar, que dejen de extorsionar, es increíble pero en el plan, y ustedes lo saben, en el plan les cobran a los, no solamente a los dueños de las huertas de limones, le cobran a los muchachos, a los que van a cortar el limón, o sea, es el hartazgo ya de esta gente. Entre los manifestantes hubo varios integrantes de la CETE, sin embargo, el líder magisterial Juan José Ortega se deslindó de este movimiento. Nadie está facultado para hablar a nombre de la sección 18, yo soy el secretario general y sin embargo no lo hago, ¿por qué? Porque es un tema bastante delicado, que se tiene que procesar con todas nuestras instancias de gobierno sindical y hasta ahorita no lo hemos hecho, de tal manera que quien habla del tema lo tendrá que hacer a título personal, no a nombre de la sección 18. La protesta de los habitantes de Cualcomán ocurrió en el marco de la llegada de cientos de elementos de la Marina, Ejército Mexicano y Policía Federal a los tres municipios de la Tierra Caliente, donde los grupos de autodefensa tenían bloqueado los accesos a servicios básicos, pero fueron reabiertos este lunes. Para Coasar TV, Sandra Saenz.